día. Son las 6 de la tarde con 33 minutos, hoy tenemos un lujo de invitada en nuestro programa, actriz de cine, teatro, televisión, Pali García, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Bien, bien, qué bueno que nos diga chicos, ya con eso estamos al otro lado. Sí, escucha, qué quieren que les diga, los años pasan, pesan y pisan. Sí, bueno, pero la mente sigue siendo la de siempre. Sí, la mente está fresca, está fresca. Pali, estamos hoy día haciendo una pregunta que tiene que ver a por cierto de cómo uno vive la vida, salió una especie como de estudio sobre las zapatillas en Chile y que es impresionante la cantidad de gente que usa solo zapatillas. Sobre el 60% de las chilenas y chilenos confiesan usar solo zapatillas en su día a día. Mira. Tú tienes zapatillas en tu... Sí. Ya, y de esas zapatillas las usas todas o tenés dos y ocupáis una o tenés... Tengo dos y uso dos. Ya, y para distintos motivos. Las uso, fíjate que las zapatillas las incorporé muy tarde en mi vida y las uso casi todos los días. ¿Para hacer ejercicio? Sí, o sea, las uso porque voy a hacer ejercicio o también porque son tremendamente cómodas. Cuando me dicen las incorporé tarde es porque, comillas, culturalmente hubo muchas épocas, creo que hoy día está cambiando esto, donde las mujeres se veían obligadas al taco o el zapato. No, era mi caso porque siempre fui más alternativa, pero más que nada, hubo épocas que se usaron harto las zapatillas. Los ochentas fueron bien zapatilleros. Pero... ¿Tu gran zapatilla ochentera? Soy de zapatos. Ah, eres de zapatos. Es una cosa de costumbre, mamá. Sí, de gusto. ¿De amor al zapato? De amor al zapato. De hecho, hoy día en la pali, voy a contar una infidencia, pero luce un mocasín muy taquilla. Como acharolado, diría yo. Es un bototito. Es un bototín. Es un botot. Es verdad, es un botot. Justamente acharolado. ¿Vienes de quién? ¿Eres de la persona que se fija los zapatos que la otra gente está ocupando? Sí, fíjate. Ah, mía. Qué terrible. No, ¿por qué? Porque hay mucha gente que lo hace y, en el caso mío, yo nunca me he dado cuenta de... No, yo soy... No se me va la vista para allá. No, el zapato me... Te llama la atención. Me da hasta el signo zodiacal de la persona. Ah, eso es mucho de la persona. Perfecto. O sea, un tipo con un buen zapato... Sí, me interesa. Me parece... ¿Por qué comprarse un buen zapato? Es un rollo. Y una decisión, claro. O una tipa con un mal calzado. ¿Qué te produce? ¿Desprende? ¿Rechazo? ¿Francamente? ¿Rechazo? No, no sé. No es para tanto, pero más bien te diría que es para el otro lado. El cambio... Es la parte positiva. Es la parte positiva. Porque también hay que tener lucas para comprarse un buen zapato. Claro. Claro. Es verdad. Y aprieta. Atentos a quienes le manden, no sé, un proyecto a la pali, un guión, una película, con buen zapato. Con buen zapato. Hay una ventaja. Con zapato. Ya, próximo proyecto. Hablemos de esto que encuentro fantástico. El proyecto que se acaba de todo, que es con crowdfunding. Con crowdfunding. Esta cosa es tan moderna. Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se está haciendo? Este es su proyecto de una película de Boisés Sepúlveda, director y guionista, que junto a Junto Film están desarrollando su proyecto que tiene larga data. Y postulamos, digo postulamos porque soy parte del proyecto, soy la protagonista, así que estoy más metida en el... En la producción. En todo el tema, desde los comienzos, desde que era un gusanito. ¿Es cierto que este proyecto retrata el caso La Polar? Así es. O sea, está inspirado en el caso La Polar. No es que lo retrate tal cual es, sino que es una inspiración sobre ese fraude que fue tan significativo a finales de la década del 2010, si no me equivoco. Ese fue tan significativo tan significativo para los chilenos porque además inauguró esta posibilidad de que los clientes que han sido estafados por las grandes empresas pudieran presentar un reclamo y que este reclamo fuera oído. Claro. No siendo todavía el Servicio Nacional del Consumidor tan fuerte como lo es hoy día. Correcto. Fue la primera vez, una de las primeras, no sé si la primera, primera, pero una de las primeras y eso inauguró una oleada después de... Aparecieron hartos más, sí. Tienen los confort, los pollos, la farmacia, etcétera. Paulina, y la historia se centra en... ¿Quiénes son los protagonistas? Los protagonistas es la historia de una mujer que trabaja en esta empresa de retail, que se llama... Que tiene otro nombre, imagino. El Solar. El Solar, perfecto. Bienvenida a tiendas, el Solar. Llegar y tomar. Ya fue llegar y robar, en todo caso, en esa época. Y entonces esta mujer tiene una hija, la hija se queda embarazada y ella también tiene un hermano. ¿Y trabaja en qué nivel de la empresa? Ella trabaja como administradora, lleva 30 años, tiene una peguita ahí como bien estándar. Estándar, digamos, gana estándar, mantiene a su hija, por supuesto. Pero frente a estos dos, a premios vitales, que son la hija embarazada y el hermano que pierde la pega, decide tratar de que le den un ascenso. Y en esto descubre entonces el fraude. El fraude. El fraude es el mismo que conocimos, es decir, las repactaciones unilaterales. Exacto, cuando ella descubre esto, comienza a internalizarse y en vez de denunciar a la montaña. Ya, porque tiene esa necesidad. Sí, claro. Y también porque el poder envicia, te calienta un poco la boca. Y la codicia y todo eso. Es el tema, el gran tema, ¿no? De la corrupción y la codicia. Es hasta el dilema ético que enfrenta ella. Es que es una película que trata justamente de un problema ético, ¿no? Donde la ocasión hace el ladrón. Y cuando es que tú decides irte por el lado oscuro. Claro, que la fuerza te gane. Claro, exacto. Breaking Bad, ¿no? Esa es la historia. ¿Y en qué etapa está la película? La película está en etapa de preproducción y estamos justamente en una campaña de crowdfunding que partió el sábado. Esta campaña es la campaña más grande que se ha hecho en el cine chileno y que ofrece PACS de contribución a todos aquellos que quieran participar, que va desde los 25.000 pesos con recompensas variadas que van desde acompañar al equipo. Ah, ya, está todo determinado. ¿Cuáles son los...? Me tienen pauteadísimas. Tírate, Pali, los filetitos de quienes nos estén escuchando. Ah, si es que voy a contribuir en este mecenazgo, en este crowdfunding, porque quiero ver actuar a la Pali, quiero ver actuar a Pancho Melo, a Benjamín Vicuña. Claro, ese somos el trío... Protagónico. Protagónico, que además... ¿A Benjamín Vicuña lo pusieron como el ejecutivo más malo? Tiene algo de eso. Tiene algo de eso. No nos llevamos bien, ninguno de los tres, pero logramos salir zafando, lograr lo que queremos hacer, justamente. ¿Todo el que aporte va a tener algún tipo de recompensa? Tiene varias recompensas. Justamente, unas son... Depende de cuál es tu aporte y de si alguna empresa quiere aportar. Todo va variando. Hay empresas que están muy interesadas, Polar. El primero que van a contribuir. El primero, claro. Que van desde acompañarnos en las lecturas de guión, los primeros encuentros con los actores, participar de esa reunión, visitas durante el rodaje, que también es muy interesante. Yo recuerdo que en Gloria los ejecutivos que... Invertían. Invertieron en Gloria, llegaban y participaban con nosotros, estaban ahí en el rodaje. Y uno no tiene tiempo para conversar y contarle un poco de qué se trata. En el fondo, internalizarse lo que es el mundo de una producción cinematográfica. También invitaciones, por supuesto, a la BAM Premier. Invitaciones privilegiadas. Y copias del guión firmadas por todos nosotros, por supuesto. Lo que es también interesante porque de repente la gente no sabe lo que es un guión, ¿no? Y creo que este guión en particular es muy entretenido de leer. Porque además tiene un sentido del humor bien estridente a rato y bien oscuro a los otros. ¿De quién es el guión? De Moisés Sepúlveda. Ya. Muy contingente, además. Y el que pone mucha, mucha plata, ¿entra al negocio también? Obvio. Ah, mira. Obvio, ¿no? Invierte. Invierte, claro. Más o menos. O sea, la película después se vende a Netflix, no sé, o a no sé quién. No va en la parada, ya. Ah, ya. Ah, ya. No es tan socio, entonces. ¿Es socio en todas estas cosas que estás comentando? Bueno, es que yo creo que siempre es algo que... Es conversable. O sea, todo tiene un momento de negociaciones, ¿no? Son cosas que se van conversando en la medida en que va avanzando el crowdfunding. ¿Qué opinas, Paria? Depende, por supuesto, de los montos que entren. Que entren. De esto que estamos conversando, de cómo financiar una película en Chile. De lo complejo que es. Estaba viendo en Argentina que está, por la nueva política económica impulsada ya, se están retirando muchos aportes. Se cerró el Inca. ¿Qué piensas tú del cine y cómo debiese ser apoyado por un gobierno en general? Yo creo que el cine chileno ha dado claras muestras del nivel de competencia que tiene internacional. O sea, el sábado, el domingo, ganó La Memoria Infinita, Los Platinos, que son los Oscars del mundo latino. Claro. Tres, tres, tres platinos. Y ganó Alfredo Castro como mejor actor de serie. Correcto. Y ganó... El Conde y La Memoria Infinita. ¿Qué ganó El Conde? El Conde ganó algo como de diseño artístico. Ah, Rodrigo Basáez, por favor. Que fue por la razón que había llegado a Los Oscars. Claro, grandioso. Entonces, creo yo que nosotros ya hemos hecho, digamos, hemos allanado el terreno lo suficiente como para que entren tanto políticas públicas que sean lo suficientemente contundentes para que la empresa privada sienta hambre de participar en esto. O sea, lo que faltan son incentivos, por ejemplo, a una empresa que diga, yo voy a poner y esto lo descuento de impuestos, por ejemplo. Por ejemplo, yo creo que eso ya sucede con la ley Valdez. El problema es que la ley Valdez tiene un... Un tope. No, tiene un sistema muy engorroso que hace que tengas que tener una fundación, que no sé qué. Entonces, las empresas han logrado hacer eso ya. Pero ahora lo que necesitamos es que la relación sea directa y que la producción de la película sea directa para ellos y para nosotros. Y en eso el Estado de Chile tiene mucho que hacer. Eso te iba a preguntar, Pali. Hay un montón de beneficios que están apareciendo ahora, como el cash rebate, que son cuando las producciones extranjeras vienen a filmar a Chile y se les devuelve un porcentaje por haber filmado en Chile, ¿no? Con los paisajes que tenemos, que son variados, raros. Y los técnicos, ¿qué hay? Y los técnicos, porque además el upgrading de todos los técnicos, de los actores, del nivel de producción que se hace en el país, ya... Es muy competitivo. Es muy competitivo. Entonces, creo que hay algo ahí que está funcionando y sabemos que hay otras iniciativas gubernamentales que vienen y que pronto se van a anunciar y que, sin duda, van a ayudar. Van a ser beneficiosas. Pero, mientras... La única manera de hacer crecer la industria es que seamos... Es que logremos correr el tupido velo del prejuicio hacia el mundo de la producción artística con el mundo de los empresarios. Creo que podemos hacer un buen encuentro. Creo que se pueden enmanar esa relación y armar, hacer que el producto cultural chileno tenga un alcance mayor en el mundo internacional y también un alcance mayor en Chile. Hay muchas alternativas desde el mundo de producción cinematográfica que se están manejando. Esta misma producción está pensando iniciativas para llegar a más lugares que simplemente en los lugares donde hay cine. Chile es larguísimo. Hay comunidades que nunca han tenido un cine. Ya hay alternativas nuevas que se están pensando que se pueden realizar si es que la empresa privada entra, tanto en el sur como en el norte. Y tu mirada respecto de la deuda pendiente del gobierno de Gabriel Boric con la cultura. Discusión larga en las últimas semanas donde varios de tus colegas, actores y actrices han salido a hablar al respecto. Yo siento que sí, que estamos tarde en ese sentido. ¿Tu expectativa era distinta? Mi expectativa era que al 1% llegáramos antes. Esa era mi expectativa. No al finalizar el periodo. No al finalizar el periodo. Pero es lo que hay, es lo que tenemos, este es el país que hay. Y también uno va haciendo lo que puede con lo que tiene. ¿Son llorones los actores, como dice Jaime Badel? No, creo que al contrario. Creo que lo que hacemos nosotros es puro trabajo, muy sacrificado y es muy buena onda. O sea, decir que porque postulamos a fondos estatales es llorarle al Estado. No, yo creo que estamos recogiendo el trabajo que hemos hecho durante los últimos 40 años. O sea, quiero decir, durante toda la dictadura no tuvimos ni un apoyo y nunca se paró a hacer teatro. Entonces, llorones no y Jaime tampoco, nunca paró a hacer teatro. Entonces, tener fondos posibles que nos permitan entrar en el financiamiento de una película como esta nos hace posible pensar, por ejemplo, en el crowdfunding que nos lleve a encontrarnos con empresarios, encontrarnos con la gente que quiera participar desde los 25 mil pesos hasta, no sé, los millones de pesos que necesitamos. Bueno, porque además es un buen negocio para el Estado y para los empresarios de que Chile tenga una vitrina mundial de sus paisajes, de sus actores, de su forma de ser. ¿Va a haber una retribución sí o sí? Sí o sí. Y yo creo que es un buen negocio también para los gobiernos, el que sea, que nosotros demostremos que somos capaces también de buscar financiamiento además del que tenemos. Porque es con el que tenemos ya, porque tenemos financiamiento de Estado, con el que nos presentamos y decimos, tenemos esto. Para hacer la película que queremos hacer, del nivel que la queremos hacer, necesitamos esto otro. Por eso es que invitamos a hacer el crowdfunding, por eso es que invitamos a la gente a participar de esto. Y vamos a ir descolgando pequeñas sorpresitas, pequeños anuncios cada vez que avancemos, que estemos cada vez más cerca de la meta y del rodaje para ir estimulando, ¿no? El aporte, nuestras ganas de poder hacerla nos lleva a eso, ¿no? Se podría decir que es, perdona, se podría decir que es como, es como, al contrario, más que llorar, es que nos interesa participar desde ese lugar, desde el financiamiento. Tenemos y además queremos... Ser proactivos con respecto a eso. Ser muy proactivos, es lo que toca. Me lo mencionaste hace algún rato, la experiencia de Gloria bajo la dirección de Sebastián Lelio, siempre te había querido preguntar esto. ¿Ese es un papel fascinante que te tocó protagonizar? ¿Te había tocado alguna vez en tu larga y robusta carrera que un personaje tuyo era convertido en un remake y terminó una Julianne Moore haciendo de ti misma? ¿Te había pasado algo parecido a eso? No, no. ¿Qué pasa? Se sabría. No, no digo no por la preponderancia de la actriz que hizo la pega, me refiero como a que ese trabajo llega a otro lado y alguien lo hace por ahí y quizás no está embullado, ¿cachai? Bueno. ¿Pero qué te pasó cuando te sentaste a ver a Julianne Moore hacer de ti misma, de tu versión de Gloria? Bueno, era muy distinta la versión, ¿no? Yo la vi, por supuesto, y ella, una actriz maravillosa. ¿Nunca estuviste con ella? No, nunca. Imagínate la emoción que habría sido estar con ella o conversar, algo. Pero no, nada. Y yo encontré increíble que ella se entusiasmara de hacer una película que ya estaba hecha y que ya había hecho un recorrido en el mundo. Entonces, pero la quería hacer, así que me pareció alucinante. ¿Está dentro de la actriz que tú admiras? Sí, claro. O sea, fue un piropo. Sí, claro. Como oye, Gloria a la hora la hace, y el amor. Sí, claro. Pali, conversa un poco de Mosca sobre el mármol, tendo que hay la última semana. Estamos en la última semana, terminamos este domingo, estamos de juez a domingo en el Teatro Las Condes, con un elencaso también. ¿Qué es lo que es, qué es Mosca? Esta es una historia que ocurre a finales de los 50, en el campo chileno, una familia que fue aristócrata, de ese tipo de familias que tenían plata, pero que se les fue... Perfecto, el latifundio que se fue... Exacto, el mundo latifundio que se fue pauperizando, porque trabajaban poco, ¿cómo te puedo explicar? Y se fueron gastando la plata de alguien. Pero vivían como si fueran aristócratas en Inglaterra, ¿no? Entonces, esta es una familia que recibe la visita de un amigo de infancia del protagonista, yo hago la madre del protagonista, y el protagonista está casado, y entonces ahí se produce un enredo entre la madre. Detona un conflicto ahí. Detona un conflicto entre el protagonista, que lo hace Jorge Arecheta, la madre, la mujer de Arecheta, que lo hace Antonio Santamaría, y Nicolás Pávez, que es el visitante, que desata este conflicto. ¿Y eso es última semana, entonces? Última semana, estamos... El de atrás, que además es súper cómodo. Últimas funciones. Últimas funciones de Juega Domingo, los invito, están acabándose las entradas, pero todavía quedan, todavía hay para que se animen, se entusiasmen de ir a ver la obra, que está hermosa. Oye, Pali, voy a contar una infidencia cortita, nos pillamos en el matriz del Ceba Lelio, hermoso matrimonio. ¿A ti te invitaron en cuánto actor, no sé todo? No, no, me invitaron, yo llegué de colado porque me invitaron a mi mujer, me invitaron a mi mujer, y yo fui de más uno, digamos. Ya, perfecto. De arroz. De arroz. Y hubo un momento de metalenguaje a tal nivel, que ahí me enteré que Gloria, la gran inspiración de Gloria, era la mismísima madre del director. Claro, claro. Ah, no sabías. Que estaba ahí, y en un minuto se abrió un círculo, y veo a Pali García bailando la canción Gloria, con la mamá de Sebastián Lelio, y Gloria bailaba con Gloria la canción Gloria, en el matrimonio de la hija, del hijo de Gloria. Fue glorioso. Fue glorioso. Fue glorioso. Fue gran momento. ¿Cómo recuerdas ese instante que creo que ahí cerró todo, digamos? Sí. Bueno, es que nosotros en la película bailamos también juntas. Nadie se da cuenta, pero hay un momento en que estamos las dos juntas. Claro, pero nadie reconoce que ella es la inspiración de la peli. Claro, pero en el baile final, ella está bailando conmigo. La verdadera Gloria. Ah, va a haber que verla de nuevo, entonces, y mirar atentamente esa escena. No, qué gran momento. Está bailando. Aparte de este proyecto, entonces, de la película que está ahí avanzando, cierra esta obra de teatro, ¿planes de aquí en adelante? Me voy a Argentina el próximo lunes a filmar una película. Ah, ya. ¿Argentina total o mezcla Chile? Mendoza, Mendoza, Mendoza específicamente. Ya, pero es una película argentina, no una película chilena argentina. No, no, película argentina, sí, completamente. Ah, que entrete. Sí, entrete. Mira, a pesar de todas las dificultades que están enfrentando el cine argentino, ahí, ramándola. Yo no sé cómo la van a hacer, pero la hacemos. Más breve del tiempo que íbamos a hacerla, pero la haremos. ¿Cómo miras el caso argentino? Porque el recorte ha sido feroz de una industria tremenda. O sea, yo me acuerdo, uno hasta hace pocos meses iba a Argentina, al Instituto del Inca, me tocaba lluvia, me sentaba todo el día a ver cine argentino, a precio muy económico, y donde te tiraban de todo, grandes dramones, comedias, actores de carácter, thrillers. Es una industria muy robusta. Muy robusta. De muchos estrenos al año. Y que tiene larga data. Es una industria, además, que ha sabido instalarse en el mundo de una manera muy contundente. De actores, actrices, productores, directores, guionistas. Ellos tienen un expertise muy alto, de muy alto nivel en Chile. Han sido muy inspiradores para nosotros los chilenos. Y lo que está pasando es realmente muy doloroso. Cerraron el instituto. Eso pasó. ¿Qué significa la práctica de eso para el cine argentino? Entiendo que lo que está hasta ahora es que no va a haber más financiamiento. Ah, y se están deteniendo muchos proyectos, qué sé yo. Probablemente. Bueno, Argentina en general está con una detención brutal. Sí, claro. Pero Argentina igual tiene un nexo con España, con otros países. Van a tener que hacer eso, claro. Con las coproducciones. Entonces, ahí hay una posibilidad. De salir a flote. Pali, ojalá entonces podamos conversar durante el año de que la película ya está filmándose y nos comentas de esta otra película en Argentina y qué sé yo, vamos a seguir hablando. Oye, invítenme de nuevo y les vengo a contar cómo nos está yendo. Eso, de todas maneras. Dato importante, si quieres participar de esta inédita campaña de crowdfunding que es la más grande que se ha hecho hasta ahora para el cine chileno y que tiene que ver con financiar la película, que se acabe todo, este primer thriller, ¿no? Basado en el caso de La Polar con los protagónicos de Pali García, Benjavi Cuña y Pancho Melo. Tienen que entrar ahora ya a catapulta.me. Ahí están las coordenadas para que puedan participar y hacer su aporte. Perfecto, catapulta.me. 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 Ah, la página web. Catapultame.cl Catapulta.me. No, pues catapulta.me. Esa es una. Ah, no funciona. No funciona. Ah, perfecto. Catapulta.cl Catapultame.cl Ya. Y catapulta.me. Eso sí. Ah, para eso. Ya. O sea, o México o Chile. Claro. Perfecto. Pali, muchas gracias. Ustedes. Descubre.